Conocer que los abogados de los agresores que golpearon al encargado de la producción de Jimena Zariñana, Luis Miguel Melche, en un concierto que ofreció la cantante en la Feria del Caballo Texcoco el pasado marzo, pretenden minimizar los daños del incidente argumentando que Melche solo sufrió una pequeña disminución de la vista, a pesar de que perdió el ojo izquierdo y tuvo que someterse a cinco cirugías reconstructivas.